Hay algo que se ha perdido en este juego que es jugar bonito No se trata solo de hacer daño, mucho daño Hay personas que piensan, uff se hizo 20 millones de daño, yo sé jugar Pero no, realmente el daño se da por cosas como estas que aguantan demasiado Que están muy mal balanceadas También como esto que está muy mal balanceado Y cuando te enfrentas a Oteo que tiene un hangar similar Pero en este episodio te voy a enseñar quizás con este curry O con este o con este, sí Depende de cómo fluya la partida, la importancia de ir por balizas Cuando salgas al inicio de la batalla tienes que ver cómo se dividen los enemigos Y tú allí te das cuenta que el lado del mapa va a estar muy difícil Porque si tú ves que todo el mundo se va por ese lado del mapa Va a haber más gente, entonces tú te vas por el otro lado Y también te pones a analizar cómo tus aliados se dividen Si es que van por las primeras balizas En este juego me doy cuenta que hay muchísima gente que tiene meta Pero que simplemente no sabe jugar Y voy a tratar de buscar una partida enfocándome en eso Con un poco de humor, sí, sarcasmo Para que ustedes entiendan el mensaje Si quieren jugar ofensiva y si quieren jugar dominio Traten de construir a futuro un hangar que les funcione para ir por balizas Top 3 Skyros El Skyros puede ir por balizas sumamente bien Aguanta Y el otro que a mí particularmente me gusta para ir por balizas es Helimugi Entonces voy a tratar de explotar eso yo acá mi gente Con este hangar para que ustedes vean la importancia de jugar bonito Hacer daño sí que sí, pero jugar bonito e ir por balizas No te olvides de darle like, suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Ok mi gente, voy a seguir con la misma idea Mostrar en este episodio Lo importante o vital que son las balizas No me voy a concentrar en hacer daño Le voy a hacer daño a los que estén caminando por balizas Ok Y ya estoy viendo los enemigos Que se están dividiendo bien Y nosotros estamos aquí en el medio ya Ok, aquí hay una vaina de esta Un pack cinder, ya lo vi también Déjame ver si puedo clavarle a alguien aquí daño Uff loco, este era de plastilina ese man Porque le bajé la vida muy fácil Ok, esto es uno con software, ¿sí? ¿Y esto qué es? Ah loco Yo no sé qué está pasando con la amiga No sé si soy el único Pero siento que la amiga está cada vez peor Y eso que le puse una configuración Que un panita me dijo Master Y de verdad que me ha funcionado menos y menos La configuración No sé qué carajos pasa, loco Ok, yo voy por la tercera baliza No está mal Es un mapa muy pequeño Pero difícil de hacer counter A lo que pasa aquí en el meta, ¿no? Creo que este es el robot nuevo Para fin de así que quiero matarlo Tú sabes evitar que los pay to win se vuelvan fuerte En la baliza del medio Y tratar de ir yo por más balizas Bueno, este estaba viendo No sé a quién ¿A quién estabas viendo, bro? ¿Un video en YouTube o qué? Porque yo te estoy matando Y tú no volteas, bro Ya eso es pedo tuyo Ok, me voy de aquí Porque necesito Toda la munición completa Para hacerle daño al Dagón Si no, no le bajo nunca el escudo, ¿no? Y déjame ver si este man Ok No me estaba viendo Voy a cargar la munición, ¿no? Bueno, voy a intentar cargar la munición A ver si puedo bajarle la vida A este bicho Ok Bueno, confiado Como que si el único fuerte es el ¿Sí ves? O sea, es que yo creo que juegan así, bro Y mírame A mí metido aquí Yo no voy a hacer daño No voy a hacer daño O sea, yo no quiero quedar como top de daño Yo creo que mi equipo gane, obviamente Y para eso tengo que hacer yo buenas balizongas Si no, ¿qué estoy haciendo, bro? Ok Déjame ver si le puedo meter a este Eliminar los enemigos que están al lado mío Obviamente que sí me interesa Porque ellos van a seguir robándome las balizas Y fíjate como he cargado la nave No tan solo por las armas nuevas Que también ayudan Están muy fuertes Sino el tema El tema de que he ido por balizas ¿No? Me la paso por baliza aquí Baliza allá Baliza aquí Déjame Tratar de ayudar aquí Con estos hijos Ahí sí el man puede ir Por esa baliza, ¿no? Y aquí viene Este no tiene habilidad Creo que me lo lleve No puso la habilidad justico ahí ¡Oh, loco! Si tengo la carga completa Me llevo a casi cualquier enemigo De un solo ataque, ¿no? Que no sea hack, obviamente O sea, que no sea hacker Me llevo esto Y mira, voy por otro baliza, loco Soy el papá de las balizas ¿Qué hace Pincelada? ¿Qué nos enseña? Balizas, bro Vamos por balizas No sé qué está haciendo este tipo A mí no me va a atacar Ok No está mal El Scorpion quiso ir por balizas Está mejor que mucha gente Está mejor que mucha gente que no va por balizas Mira, al Dagon le debería tumbar el escudo una vez Ya tengo todo medido Puede ser que me quede con estas armas Y ya como presioné Y ya como presioné tanto las balizas No dejé chance de nada Ahora los enemigos van a sacar titanes Obviamente Y nosotros tenemos que seguir presionando Este trío de balizas Que son las balizas más importantes Para que no pase nada, loco ¿Sí? Déjame hacerle daño a este man Ahorita voy a saltar Bueno, no No tuvo chance de saltar, creo Y bueno, déjame ver si me puedo robar la baliza de ellos Este es un bicho de estos Lo puedo matar con los hijos Y con la arma completa Espérate que ahí viene un titán Y ya me sé, lo puedo matar a este Ok Y me vengo otra vez para acá ¿Sí? ¿Quién quiere pelear contra ellos? Matusalén, yo, ¿no? Lo difícil que es pelear contra un titán Y aparte No sé si sacan el titán Y activan los hacks Porque bueno Eso es lo que estamos en el juego, ¿no? Dime el clan pay to win Que no esté usando hacks No mames, loco Este me bajó muchísimo la vida Déjame esperar por aquí Yo creo que me va a tocar A juro En este punto A juro me va a tocar Sacar un titán, ¿no? Déjame ver cómo se están dividiendo De todas formas Tengo chance todavía De robarme más balizas, ¿no? Este man sabe Que me estoy robando las balizas Este Y quizás no me deje Baliciar mucho, ¿no? Ok, aquí salió Este bicho va a caer Déjame ver si lo puedo matar Uf, uf Casi me mata ese Doña Metralleta Que estaba ahí, ¿no? Y aquí hay otro bicho de esto Estamos por todos lados Pero yo todavía No pierdo la misión Que tengo Que es ir por balizas Loco Es que es sencillo De entender La baliza Es lo más importante Ya este me va a matar Estoy más que seguro Creo que es un doña Metralleta Pero bueno Déjame ver si puedo Sobrevivir lo suficiente E ir por esta baliza Porque estos manes Se ponen siempre Full meta Porque es que no van Por balizas, bro No es que yo sea El papá El papá De yo O sea, que yo juego bien Y lo demás juegas mal No, bro Es que la gente No va por balizas O sea, es un problema Del pay to win Normal, ¿no? O sea, el pay to win normal No va por balizas ¿Dónde están aquí? What? Creo que mi equipo La hizo bien Déjame ir por esta baliza Yo apenas saliendo, ¿no? El video es de esto Ok Estamos bien Ya nos toca ir por la baliza Y saltamos por la otra baliza Fíjate No me enfrento En cuestión de daño No me quito el Sí Ay, que está haciendo más daño este Que no sé qué Me vale un hueso, loco, el daño Son las balizas Obviamente que hago daño Al que esté por aquí cerca Eso sí Eso sí es fácil de entender Déjame decir Este lo puedo destruir No Tiene un escudo infinito Me pongo el escudo mío Este man tiene un escudo infinito Este tipo Y ya tengo aquí La habilidad completa La munición completa Déjame decir Le puedo tumbar Porque el muy tonto Se pega al lado mío Y bueno Tengo que aprovechar esto Para ver si le puedo meter Su buen pepinazo Mira, tiene dos escudos Y los dos estaban buggeados Bueno Manco al fin y al cabo ¿Qué se puede hacer, no? Y este se viene Porque como es Tiene un doña metralleta Dice, no, yo lo mato Porque yo soy pro ¿Pro qué, loco? ¿Pro qué? Pro manco es lo que eres, loco Vende esa cuenta Ponte a vender algo más En tu vida Porque en este juego No tienes futuro, bro No tienes, bro No tienes futuro Y este man El de allá No mames, loco Se pasó de manco Ese titán Ah, loco Yo creo que puedo sacar Otro robot Para ir por baliza, ¿no? Ojo que nos están Terminando de baliciar Y no tengo velocidad Con esto Allá tenemos dos balizas No tengo velocidad Loco, quédate Mira, ese titán Se tiene que quedar En esa baliza Ajuro Ajuro No le interesa más nada Sí, porque hay una pelota Mira, pero él va Él va a hacer daño Sí, él va a hacer daño Que es el problema Que él tiene Realmente, ¿no? Uf, loco Creo que me va a tocar Que ir A ver si puedo salvar A mi compa ya Porque si no Este Chen Low Se va a follar A todos los que queden Por aquí De último Y mira Como no recibe casi daño De cerca Si me lo llevé Ok No estamos mal todavía No estamos mal Pero quedamos dos Creo que en este punto Déjame ver Que otro robot tengo El Curry, ¿sí? El Curry es el otro Que tengo Todavía No creo que haga falta Déjame ver Nos están cambiando Dos balizas Pero yo creo que ya Esto se acabó, ¿no? Este man se va Ya ganamos, loco Así es que Se tiene que jugar Fíjate Yo seguro que hice Buen daño Estoy más que seguro Pero no me va a importar Si lo que quiero es ganar Me va a importar Las balizas 15 balizas No mames 15 balizas Anota eso en tu manual Y aparte de todo Me hice 15 millones de daño Loco, ¿pero qué pasa? Esas armas están chetadas No mames, loco Qué asco de armas Bueno, eso es otro tema Pero fíjate 15 balizas Suma todas las balizas De mi equipo Creo que 14 balizas O 15 Si se hizo mi equipo Completo Entonces Hice demasiado daño Pero yo no fui a hacer daño Yo presioné Lastimé al equipo enemigo Con el control de las balizas Y ellos iban donándose solos Ellos iban donándose solos Por la presión Que sentían De que las balizas Cambiaban y cambiaban Así se juega bonito Hago un buen daño Y joder Mira, loco Esto no lo hacen Los pay to win Los pay to win Hacen daño Pero no van por balizas Bueno, gente Espero que este episodio Te sirva Para que te des cuenta La importancia Que tienen las balizas En ofensiva Y en dominio Este mapa Se presta Se presta mi gente Para ir por balizas Comencé mal Supongo que alguien Se fue De mi equipo Entonces comencé Ya perdiendo Las primeras balizas Pero este mapa Se presta Para baliciar Hermosamente ¿No? Ok, voy a baliciar Ojo que voy a baliciar Voy a tratar De ir por balizas El mayor número De balizas Y ver Que puedo hacer Aquí viene un man Déjame ver Lo único bueno Es que veo Varios camper Del otro lado Entonces puede ser Que yo tenga Posibilidad ¿No? Le voy a dar La baliza a este man Se la voy a dar A ver Voy por este man Es un Dagon Ya cambió la baliza ¿No? Entonces yo puedo ir Ahora por esta baliza Uf Aquí viene un bicho De esto poseído Vamos, vamos Vamos bro Recibe daño Voy a ponerme Así porque si no El man me va a joder El man me va a joder Yo ya sabía Que tenía pinta Que me iba a joder A ver A ver A ver A ver A ver Uf Loco ¿Cómo te quedó Ese Esas nalgas Reventadas ¿Verdad? Ok Hay dos enemigos Ah Este fue el que dejó A ese gato vivir ¿No? Siente como El error Marcó aquí Casi que mi final ¿No? Lo dejé vivir Y él pensaba Que es que huí de él Pero no bro Quería que fueses Por la baliza Solamente A ver A ver No mames Loco Es demasiado malo Con esa pelota Vende la cuenta bro Si ves este video Vende la cuenta Vende la bro No sabes Utilizó un Skyros Vende la cuenta Ponte a hacer algo mejor Con tu vida Porque jugar Porque jugar Da penita bro Ve por balizas Daba una pelea Con un curry No mames A ver Yo como ya Tres balizas Si no me equivoco O sea que Podría romper Mi récord Lo dudo 16 balizas Ok Le voy a hacer Focus Al curry ¿No? Esta baliza Está perdiéndose A cada instante ¿Sí? Lastimosamente Es así Uf Salió otro curry Aquí No me había dado cuenta Déjame decir Le puedo dar Ahorita Que se quedó Sin habilidad ¿No? No Ya puso habilidad Entonces le voy a dar Este Al curry Que darle Es cuando se queda Sin habilidad Este man ¿Cómo lo mató Loco? Hack Hack de daño Imposible Que con esas escopetas Un opción Lo haya partido Así Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Todo esto sucede En Warhacks Mira lo que me costó A mí Bájale la vida Si ves lo que me costó No mames Loco Me vas a decir que Las escopetas Hacen tanto daño No Loco Imposible Que esas escopetas Estén haciendo Tanto daño Loco Hack 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 Ok Voy por balizas No quiero hacer Uf Acá hay una baliza No quiero hacer Daño así Demencial Quiero hacer Balizas demenciales Déjame esconderme aquí A ver si Este man no me puede dar Y lo puedo hacer Aunque sea Retigarse Antes de que yo pueda Ir por la baliza No bro No No Ponte 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 con la baliza Bro Déjame la baliza quieta Listo Persígueme Si te da la gana Me voy Uf Allá Agarraban por la baliza Lo van a chapatear Entonces El man me desea No sé por qué Hay manes que son así Loco Va perdiendo por las balizas Mira Tiene una baliza aquí Tiene otra baliza Ya ¿Qué hace el man? Persegueme a mí Loco Si es el mismo El Skygo Vende la cuenta Bro Si es Jotio También vende la cuenta No mames Malísimo Malísimo Loco Malísimo Y este man Tiene que utilizar La habilidad Esa que Arrupa La munición Le voy a dar Aquí Durísimo Simplemente Como por Ok Viene para acá Dame Le doy otra vez Hacerle daño Que venga Que venga Que venga Yo me voy Aguérdate Que estoy en modo baliza Ven 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 que yo no sé Qué carajos Tiene en la cabeza Donador Otro que no sabe Utilizar lo que tiene Vende esa cuenta También Vende La Venda La cuenta Bro Salió con Tuña metralletas Con razón Confirmadísimo No sabes jugar Ese man Es uno de esos Niños Rata Que nada más Que porque tiene Cosas fuertes Ya mata Todo el mundo Ok El plan mío De ir por baliza Se me jodió Déjame decir Le puedo hacer daño Aquí Y alguien Insano Lo mate Yo no voy a poder ser Pero como tiene pinta De donador Loco Vende esa cuenta Bro Vende la cuenta Que jugar No sabes Bro No sabes No mames Loco Qué malo Loco Qué malo O sea Qué puedo decir Qué carajo Loco O sea Pues hoy Yo digo Que los De metralletas Muchos son Simplemente Gente que no sabe Jugar Y que Hace daño Porque obvio Tiene esa vaina Chetadísima Y hace full daño Pero no mames Loco O sea Creo que fue el mismo El Fenrir Ultimate Y luego saque esa shit Y bailadona Así como No mames Loco Bueno Mejor para mí Vamos que Este me desea De hace rato Va a cumplir Su sueño Ahí está Papi Vete también A vender tu cuenta Porque No haces un carajo Con cosas Bien chetadas Porque ese titán Está bien chetado Ok Me voy por esta baliza Soy el papá De las balizas Soy el papá De las balizas Déjame que este ponga Uff Loco No Ya me jodió Sí me jodió Difícil que yo Lo vaya a matar aquí Me jodió Porque tenía Ganas de agarrar Esa baliza Entonces no pude Uff Ay bro No me digas Que donaste También ese robot Ay Qué loquito Otro camper Que no sabe Utilizar lo que tiene Bueno Yo no me sorprendo Loco Estoy aquí Enseñando Que con un simple Robot Puedes hacer Y deshacer En tema de balizas Y en este mapa Más que todo El tipo Venía por la venganza Pero yo Yo no Yo no gano Las partidas Con venganza Yo gané jugando Bien Y todavía no he ganado Que es lo peor A ver Voy a ir por esta baliza Que es la que me queda cerca No sé Qué tiene este Ok Es un titán Ya saltó Ya saltó Ya se jodió Ya me robé Esta baliza Voy por otra baliza Así que sí Va a lanzar la nave Loco Soy el papá De la baliza Cuando necesiten Ir por balizas En una partida Recen A pinceladas Pinceladas Poseeme El robot Deberían de poner Un piloto De pana ¿No? Balicero O sea Que le den Una habilidad De piloto Así tipo balicero Loco Para mí O sea Yo Porque yo De verdad Que voy Siempre Por tantas balizas No mames Esto que es Esto es un Fenrir No por lo que veo Pero es uno normal Loco Lo lamento Para tu casa Papi Para tu casa Me voy a poner aquí Por si él quiere saltar Choque con la pared A ver El papá De las balizas Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Tú me dirás Qué quieres hacer Loco Me quedé pegado Aquí Qué es esto Qué brujería Es esa Ok Estos dos están Viniendo para acá Ninguno Ve las balizas Mira Ninguno Quieren hacer daño Aquí a los A los que son Nivel bajo Nada más A ver Déjame Déjame agar la baliza Por favor Déjame agar la baliza Déjame agar la baliza Ponga el escudo Exacto 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 Porque es Manco Cómo pones el escudo Loco Lánzate encima Mío Mátame Destrúyeme Vas a tirar Juntita Loco Mames Loco Medio le disparé Le partí una uña Y puso una vez el escudo Vamos a ver 14 balizas Casi que rompo el récord Creo que es el mismo Que me atacó varias veces Lo tenía bien chetado Lo que era lo peor Lo único es que este dron Pues No va bien con él Pero va a ver Maxiado Loco Comía mi equipo No jugó en cuestión de daño Muy bien Pero hubo un man aquí abajo Este Que se hizo 7 balizas Loco Vamos a ver Que hangar tenía Un hangar de Loki Está bien Si juega así Está bien Yo prefiero conseguir un man así Que alguien full full meta Y que no vaya por baliza No El primer lugar fue por baliza Lastimosamente no pudo Y este segundo También fue por baliza Loco Yo los balicie brutal Porque si sumas a los dos Tenían full full baliza No Tenían 10 y 9 19 Pero yo me hice 14 sol No me quedo autoproclamar Como el papá de las balizas Pero ¿Qué les parece Esta partida en sí? Full balizas Hago daño Obviamente que hago daño Me enfoco a hacerle daño A los que se me pongan Al frente Pero Full balizas Y bueno Con esto Cierro la clase de hoy No se te olvide Dale like Suscríbete al canal Y nos vemos en un próximo episodio Mi gente Bye bye Chau Chau